¡It's me, Mario! Bienvenidos nintenderos y nintenderas a una nueva edición de Nintendo Files. Antes de comenzar nuestro vídeo de ofertas del día de hoy, permítame desearles unas felices y sobre todo seguras navidades. En un año tan difícil, en muchos aspectos, los videojuegos nos han servido de vía de escape a muchos, mientras que otros han descubierto esta maravillosa forma de entretenimiento. Para todos ustedes, un fuerte abrazo y los mejores ánimos para el año que está a punto de comenzar en unos días. Y como siempre les digo, siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Uno de los mejores juegos del año para Nintendo Switch, en opinión de este humilde servidor, ha sido Immortals Fenyx Rising. Un sueño hecho realidad para los amantes de la mitología clásica, en forma de aventura de mundo abierto, con un mapa enorme repleto de combates, secretos y muchos puzles. Sobre la puntuación en Metacritic y en algunos análisis del juego, me gustaría hacer una apreciación. Muchos de estos análisis se hicieron a partir de una versión para la prensa que carecía del parche del primer día. Dicha versión presentaba un rendimiento horrible, con un frame rate digno del mismísimo Cyberpunk 2077. Sin embargo, la actualización del día 1 corrigió este particular y muchos otros defectos, de manera que el juego pasó a ejecutarse a 30 frames por segundo muy estables, dando forma a una buena conversión de un juego tremendamente divertido. Con Samurai Shadow estamos ante el retorno, con todos los honores, de una saga que nunca debió de haberse ido. Resulta una alternativa totalmente diferente a los frenéticos combates de Dragon Ball FighterZ o Mortal Kombat 11, lo que le otorga aún más valor. Un juego de mecánicas sencillas, pero difícil de dominar, con combates repletos de tensión y un componente estratégico que ningún otro juego ha subido a adoptar, junto a un acabado técnico más que notable y esa ambientación que lo convierten en un título único. Si SNK continúa en esta línea, podemos esperar grandes conversiones de sus otras sagas clásicas. Ashen es un juego de rol, acción y aventuras que se convirtió en una de las sorpresas más agradables del año 2019 en Xbox One y PC. Un juego que engancha gracias a su profundidad y que garantiza alrededor de 20 horas de juego repletas de combates difíciles y un mundo abierto que explorar. A pesar de pertenecer al tan manido género Souls, no resulta tan abrupto para los nuevos jugadores como otros representantes del mismo y sorprende con su particular visión del modo multijugador. Se trata de una aventura muy bien diseñada, a la que se le nota que se trata de un indie en ciertas ocasiones, sobre todo a nivel gráfico, pero que resulta muy fácil de recomendar por su evocadora presentación visual junto a lo entretenido y profundo de sus mecánicas. Uno de los primeros imprescindibles del catálogo de Nintendo Switch en lo que a juegos de rol japonés se refiere fue Octopath Traveler, un magnífico tributo a los representantes más clásicos del género. Y es que detrás de este proyecto se encontraban los creadores de Bravely Default, que en esta ocasión nos trasladan a un universo fantástico de ambientación medieval con monstruos, reinos, magia y conspiraciones políticas de gran calado. A nivel gráfico, Octopath Traveler mezcla exprites en 2D para personajes y ciertos elementos junto a un amplio catálogo de escenarios y efectos en 3D, al estilo de los videojuegos de 32 y 64 bits, dando como resultado uno de los títulos más llamativos del sistema al servicio de una historia que no deberías perderte. Puede parecer que Samurai Jack Battle Through Time llegó demasiado tarde, cuando muchos ya han olvidado la serie original, pero se trata de un buen hack and slash con un sistema de combate eficaz y un nivel de dificultad desafiante. Eso sí, carece de ideas originales, por lo que hacer frente a oleadas y oleadas de enemigos puede hacerse algo repetitivo, y el rendimiento en Switch, sin ser malo ni mucho menos, podría mejorarse en ciertas zonas. Sin duda, su precio habitual se me antoja demasiado elevado, pero con este 30% de descuento, los aficionados a la serie original pueden plantearse darle una oportunidad. The Dark Side Detective que los millennials probablemente no entenderán. Por cierto, está disponible en español. A pesar de tratarse de una conversión de un juego disponible para Nintendo 3DS, The Alliance Alive HD Remastered es uno de los JRPG de calidad menos conocidos de Nintendo Switch. Con una historia bien escrita, un sistema de juego complejo y original, junto a su distintivo apartado gráfico, el resultado es más que notable. En ciertos aspectos se deja notar sus orígenes humildes, como por ejemplo en la ausencia total de diálogos hablados, por ejemplo, pero ello no debe ser obstáculo para que los aficionados al género le den una oportunidad. Eso sí, siempre que dominen el inglés, pues no se encuentra disponible en español. Void Bastards es un juego de acción en primera persona diseñado bajo la batuta de Jonathan Chey, cofundador de Rational Games, estudio responsable de juegos como Bioshock o System Shock 2. Esta espectacular aventura espacial táctica ofrece una experiencia de enorme complejidad con un guión gamberro, consiguiendo con ello un buen equilibrio jugable y narrativo. El estilo visual imitando un cómic y su acabado cel shading suponen el colofón a un videojuego que asegura muchas horas de diversión. A Hat in Time es una simpática aventura de plataformas en 3D que nos trata de devolver a la mágica época de Nintendo 64 con títulos de este tipo. Así tendremos que recorrer unos mundos inmensos, llenos de todo tipo de objetos, con nuestra protagonista, quien podrá coser distintos tipos de sombreros con diferentes habilidades. Quizás no sea el juego más original del mundo, ni tampoco el más vistoso, pero detalles como sus fantásticos enfrentamientos contra los gases finales o su gran sentido del humor lo convierten en un gran representante del género en su vertiente más tradicional. Los más viejos del lugar es posible que recuerden la saga de aventuras gráficas Broken Sword, cuyas dos primeras entregas obtuvieron un más que merecido reconocimiento en los años 90. Hace ya algunos años, Charles Cecil, su autor original, creo que fue en el 2013, decidió recuperar a George Stobart y Nicole Collart en La Maldición de la Serpiente, una magnífica aventura gráfica cuya historia, ambientación y sobre todo puzles sirvieron para colocarla a la altura de sus predecesoras. Un desafío de la vieja escuela muy bien adaptado a Switch, incluyendo el uso de la pantalla táctil en modo portátil. Y con eso damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch en esta cuarta semana del mes de diciembre de 2020. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. Hasta la próxima. Los dos y los dos. Los dos en Super Mario Sunshine, uno de los tres aventuras incluyentes en Super Mario 3D All-Stars.